Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el teclado en Infinix Smart 8. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego en Ajustes más abajo abrimos la pestaña Sistema, es la última de la lista en este caso. Luego pulsamos la primera opción, Idiomas y Entrada, y después de eso pulsamos Teclado en Pantalla, la segunda opción, y seleccionamos Gboard porque es nuestro teclado actual y preinstalado. Desde aquí no se puede acceder a Gboard, entonces lo vamos a hacer desde el teclado, vamos a iniciar un chat para ver el teclado. Pulsamos por aquí para abrir Gboard y vale, si queremos cambiar el idioma del teclado, pulsamos el icono de Ajustes, luego pulsamos la primera opción Idiomas y aquí más abajo podemos añadir cualquier teclado de la lista. Por ejemplo, Alemán de Bélgica. Bueno, después de eso pulsamos Hecho más abajo a la derecha y como ves el teclado ya está añadido. Si volvemos al teclado, bueno, a Mensajes, podemos usar el teclado Inglés y si pulsamos esta tecla podemos ahora usar el teclado Alemán. Vale, podemos también mantener pulsada la tecla para ver la lista de teclados disponibles. Y si queremos eliminar uno de los teclados del dispositivo volvemos a la lista de idiomas de teclado Gboard. Lo podemos hacer desde aquí al pulsar Language Settings, esta opción Ajustes de idioma. Y ahora para eliminar el teclado, por ejemplo, Alemán hay que deslizar el dedo hacia la izquierda de esta manera y ya es todo. Muchas gracias por ver el video, déjame tu comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.